Así se observa la lluvia esta tarde Como les habíamos dicho en el clima Va a estar Presente siempre siempre la lluvia en estos días Por las tardes, mañana Tal vez haya algo de sol Durante la mañana Pero posteriormente en la tarde nuevamente lluvia Así se observa la lluvia En esta parte de Zacapuáxla Al fondo está San Francisco San Francisco Hay que taparse, hay que abrigarse bien Porque también hace algo de frío Les invitamos a compartir el contenido de Entérate Noticias Saludos en esta tarde de jueves